Sin arrepentimiento no hay perdón, pero el arrepentimiento no es el primer paso a la salvación. Yo estoy en un punto de mi camino, en una etapa de mi proceso, que con la palabra de Dios ya no puedes ofenderme. El primer paso a la salvación es esa sed del Espíritu Santo, esa necesidad que tú sientes dentro de tu corazón de buscar de Dios. Ya sea por la palabra que te da un amigo o un hermano, ya sea por miedo o por desesperación, no importa las circunstancias en las que tú te encuentres, la decisión es tuya. Como yo un día que decidí ir a la iglesia y entregarme a Cristo. Cambié mi manera de actuar, de hablar, de caminar, de vestir, pero dentro de mi corazón yo sentía que Dios no estaba obrando. El pastor decía que sí, los hermanos de la iglesia también decían que veían el cambio en mí, y yo cada día más vacío y desesperado. Lo que ellos veían era lo que yo les estaba dando a entender, yo los estaba engañando, pero yo no puedo engañar a Dios. El poder del Espíritu Santo nunca se va a manifestar en un hipócrita, en un falso profeta. Esos supuestos cristianos que por ir a la iglesia ya se sienten santos y libres de pecado. Que viven comparándose con los demás para sentirse buenas personas, magnificando el pecado de otros y minimizando el de ellos. Yo estoy consciente de mi pecado y no me enorgullezco de él. Mucho menos ando promoviendo un estilo de vida que va en contra de la palabra de Dios. Ahora están conscientes ustedes del suyo. Que en vez de predicar el evangelio, utilizan la palabra para generar odio, para alejar de la iglesia a sus propios hermanos. Con mentiras, haciéndoles creer que Dios no los ama. El médico viene a curar al enfermo. Jesús vino a salvar a los pecadores. Sobre todo a los que se muestran tal y como son y los reconocen a él como el único salvador. No a estos hipócritas que se visten de santos. Que en vez de levantar al caído, solamente lo aplastan y lo siguen machucando en el piso. Como si su pecado fuera menor que el de ellos. Ocultando el verdadero camino al arrepentimiento y a la salvación. Que es mediante una relación cercana con el eterno. Una vez ese lazo es creado. Que esa relación se concreta. Que tenemos esa convicción, esa fe de que él es nuestro único creador. Que él es nuestro único salvador. Nuestro padre todopoderoso. Su poder empieza a manifestarse. Empieza a llegar ese cambio a nuestra vida. El eterno comienza a obrar en nosotros. De esa verdad estos falsos profetas no te hablan. Te venden una que genera muchas ganancias. Y mantiene ese negocio redondo impulsado por los prejuicios, el machismo, los tabúes, el ocultismo, la homofobia, el miedo. De todos esos religiosos fanáticos hipócritas que tienen a Jesús en la boca, en todos los lugares, menos en el corazón.